y ahora seguimos aquí al aire ya estamos aquí en matinales activos y vamos a recibir nuestra primera invitada en entrevista de la mañana ya tenemos en línea a hito víctor hito bisonó víctor hito bisonó hasta con todo y hasta bueno ahí ahí tenemos a hito buenos días hito cómo estás hola buenos días buenos días está por ahí está por ahí está subiendo viene llegando buenos días llegando buenas hito cómo estás buenos días pero pero venimos ahí si es que todavía está muy temprano los aparatos todavía están activándose emocionalmente además de que con todo lo que pasó ayer yo no dudo que todavía esté difícil que los aparatos entiendan todo lo que fue el día entero 12 horas bueno y todo eso no fue uno de los dirigentes políticos que sin ser del partido revolucionario moderno y podríamos decir un político independiente pero que se unió de de bien temprano con a luis abinader y participó en muchas actividades que tuvieron que ver con la campaña electoral ya la ya lo tenemos ahora sí buenos días y todo no todavía no escucha muy buenos días de la vino que tal muy bien y más en este nuevo amanecer para la república dominicana bueno esto ya 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 la república dominicana dio un ejemplo de civismo ayer de democracia el presidente de la república llamó al candidato ganador luis abinader y la podríamos decir que ya vendría una etapa donde la etapa de transición en medio de la pandemia del coronavirus sin embargo sé que nos gustaría que tú no haga una evaluación de esto bien lo primero es que hay que felicitar al pueblo dominicano por el comportamiento cívico en el día de ayer y no solamente por acudir a las elecciones sino por acudir en medio de una pandemia mundial y que se ha manifestado de una manera importante en la república dominicana eso demuestra mucho del avance de los ciudadanos y luego el comportamiento también de los políticos en república dominicana que anoche antes de caer la media noche ya se había reconocido el triunfo de luis abinader a pesar de que ha sido una gran victoria yo no quiero verlo como una gran derrota de un solo partido sino una gran victoria del pueblo dominicano que cierra un ciclo y abre otro esto se venía a venir desde hace muchos meses para mi año y lo habíamos hablado allá en el programa con ustedes porque es una ola que viene con carácter internacional y que toca también la república dominicana fíjense que salen del ruedo partido que antes eran mayoritarios los minoritarios no llegan al 1% en su gran mayoría van a quedar muy pocos y luego hay una representación joven diferente en la persona de luis abinader y de su compañera de boleta incluso raquel peña que en un momento la vieron como un sector externo no político y eso casualmente le dio más fortaleza a la boleta porque había un rechazo a la política tradicional y esa es la oportunidad que hay hoy día por eso anoche me sentí muy o más alineado con luis abinader cada día porque el triunfo él dice que es un triunfo de todos los dominicanos y una oportunidad que se le da para servir que la nueva cara de la política es una oportunidad para ser servidor público así que gerardino yo lo que veo es que hay que arrimar hombros entre todos para ponernos a trabajar con hacerle frente a la pandemia del coronavirus y a una pandemia más grande que de carácter también global que la económica la república dominicana tiene que enfrentar un víctor oito el tema de las expectativas que se han tejido con relación a este cambio sobre todo porque mucha gente pide el cambio quería cambio o quiere cambio y a veces profundizar no lo saben explicar que cuál sería ese cambio que a tu parecer viene con este nuevo mandato que iniciaría el 16 de agosto fíjate lo primero es que después de 16 años de gobierno de un partido que viene de una formación de izquierda porque hay que recordar eso y que ha gobernado una cúpula de un comité político con las mismas caras con actitudes que ya llegan a ser no sociable con la población sino más bien de de bueno de hacer lo que lo que el poder el poder total envuelve viene ahora una nueva visión de administración que tiene que ser transparente que tiene que ser con rendición de cuenta que tiene que ser con el cumplimiento de la ley no con la interpretación de cómo yo quiero que sea la ley que es lo que ha estado pasando tenemos que consolidar una economía no en base a endeudamiento sino en base a producción una producción que sea producto no solamente de entrar en contacto con el campo visitándolo sino que se refleja en números o sea que nuestras exportaciones realmente crezcan y que nuestras importaciones vayan a la par primero nivelándose y después siendo quizás yo quiera menos que las exportaciones que nosotros podamos tener regulaciones con la misma aplicación de la ley por ejemplo de la inmigración de república dominicana que el medio ambiente en república dominicana se le ponga la atención de vida para que nuestros bosques que han costado tantas generaciones de tener los niveles de verdor en la república dominicana no se sigan talando indiscriminadamente que la participación de las mujeres y los jóvenes no sea por cuota sino por un derecho que tienen porque son parte incluso mayoritario de la sociedad que el el apoyo de sectores de planes sociales no sean por un alineamiento o complacencia política sino por un apoyo para sacar a la gente de la pobreza y que sea no migaja sino lo necesario para ayudarlo a que en corto plazo salgan de la pobreza esto pero son cosas que luis abinader en su plan de gobierno y en todo el trayecto de su campaña lo ha ratificado una y otra vez y no se han estado haciendo lo que se ha estado haciendo los últimos años es el control mediático para vender un estado de de equilibrio y de bienestar que no es real que el miedo de salir a la calle también desaparezca y eso se tiene que comenzar a construir vuelvo y digo entre todos los dominicanos esto tú plantea algo muy significativo pero al mismo tiempo debemos ver que hay un gran desafío tú dices que el país debe desarrollarse pero sin llegar a los endeudamientos sin embargo a nivel mundial todos los países del mundo incluidos república dominicana y eso lo han visto los organismos bilaterales como el banco mundial el fondo monetario internacional los organismos de financiamiento internacional hay una o va a haber una necesidad de endeudamiento se quiera o no se quiera para salir de la situación económica que es que atraviesa el país en estos momentos fruto de la pandemia como están atravesando otros países no solamente república dominicana o sea que se va a ser un factor que aunque el luis abinader lo quiera obviar va a tener que utilizarlo definitivamente pero además de eso hay otros desafíos que él de que que tiene de por medio y es que va a asumir un mandato cuando la 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 vertiente que llevamos nosotros es de ascenso en cuanto a los contagios de esta pandemia fíjate gerardino tú lo casi lo ha dicho todo yo lo único que tengo que agregar es que los préstamos no son malos en sí es malo en que tú lo usa y cómo lo usa por ejemplo la carretera de aquí a punta cana es una carretera muy bien hecha y una carretera muy necesaria lo que había que preguntarse a qué costo y estoy hablando ahora de odebrecht o sea coger un préstamo para hacer una carretera que cueste 100 millones de dólares y hacerla por 400 millones de dólares tomando 300 millones de de esos para que queden los bolsillos de funcionarios y de amigos y en campaña eso no está bien entonces esa sería la gran diferencia de un gobierno pulcro transparente eficiente capaz consciente de que ese es un dinero que hay que pagarlo luego y otro que festine el estado está eso que estamos hablando le da el tiempo a luis abinader en estos cuatro años que tendrá de gobierno para realizar las obras o promesas que que dio en campaña bueno lo que hay que comenzar claro que sí yo lo que creo es que hay una gran oportunidad también en república dominicana y eso lo hemos estado viendo no solamente con el liderazgo de luis abinader sino participando de de las de los mensajes que desde hace un tiempo han hecho compañías internacionales grandes inversionistas que ven a la república dominicana como una oportunidad por ejemplo ahora con la crisis que hay política económica entre eeuu y china entre alemania y china entre japón y china hay compañías que se están yendo de china y están buscando nuevos litorales para invertir que mejor que república dominicana que está cerca de las costas de los eeuu a corto tiempo con buena mano de obra con tecnología con servicios para nosotros atraer esas inversiones que mejor que lo que se se han manifestado ya muchas compañías que incluso estaban aquí se han tenido que ir de república dominicana porque la han cargado con impuestos porque el contrabando la ha afectado porque las reglas no se respetan porque le hacen competencia desleal que ahora el nuevo gobierno tendrá la oportunidad de atraer esas inversiones crear plaza de trabajo crear las las exportaciones que necesita la república dominicana y poder competir con un mundo que está buscando cómo arrancar completo o sea que lo que nosotros estamos viendo son oportunidades lo que hay que ponerse a buscarla a darle facilidades y a trabajar con ellas así que esa es una visión de economía que tiene luis abinader y que la ha expresado no solamente a través de toda la campaña sino también en su programa de gobierno que está ahí a la mano de todos esto e indiscutiblemente la república dominicana tiene vive fundamentalmente de una economía de servicios no te oigo gerardino la república dominicana vive de una economía de servicios digamos de servicios turismo remesa zona franca telecomunicaciones etcétera etcétera y son renglones que ahora mismo ahora mismo podríamos decir que están a niveles muy bajo como consecuencia de la situación que estamos atravesando lo que quiero preguntarte es habría que actuar con mucho tacto en la conformación de lo que sería un equipo económico que pueda sacar el país o que pueda llevar al país nuevamente al crecimiento que tú sí eso se ha hecho ya incluso los números no mienten y están ahí en el año 92 había una crisis muy profunda mayor que incluso la de ahora tú recordarás muchos recordarán que había que hacer fila para comprar gas para comprar gasolina y que había una inestabilidad económica sin embargo se bajaron los impuestos se dieron facilidades y apoyo de crédito se impulsaron las pequeñas y medianas empresas que son el motor real de la economía y el fortalecimiento de de aquellos que tienen menos pero que se se formalizan y entran a trabajar y hay manera de de relanzar la economía dándole la participación de crecimiento a a todo el que quiera ponerse a trabajar así que eso es lo que es el reto de hoy y es el modelo diferente a lo que ha estado pasando en los últimos 16 años de administración así que yo creo que a partir del 16 de agosto lo que no se puede perder tiempo es bueno yo diría que desde mañana no se puede perder el tiempo vamos a decir que hoy se descansa un poquito y ya mañana en un periodo de transición se debe de comenzar a pensar en cómo implementar todos esos programas pero vuelvo y repito gerardino hay un un momento de oportunidades dentro de la crisis global y ese momento hay que aprovecharlo por ejemplo nosotros tenemos aquí un hub una una cantidad de aviones que vienen regularmente a la república dominicana y que no solamente traerán eventualmente otra vez turista que se abrió ahora el día primero sino también que se pueden llevar nuestro producto fíjense cómo en medio de la crisis se aprovechó la república dominicana y por primera vez vinieron aviones de carga israelíes para llevarse la piña el mercado de de vegetales y fruta en israel es un mercado cautivo de república dominicana que puede ir en crecimiento y en gran consumo es un asunto de planificación que los funcionarios que lleguen a los diferentes ministerios y direcciones se pongan a trabajar a implementar programas dirigidos desde el ejecutivo con resultados específicos no con verlo como una isla de una cuota sino con resultados específicos para que puedan dar números positivos de crecimiento y de oportunidades para todos los dominicanos que es el planteamiento que ha hecho ya el presidente abinader víctor y todo y sonó gracias por compartir con nosotros este momento gracias a ustedes por permitirme estar con el país con el mundo a pesar de que hoy amanecí con un ojo medio medio abollado pero desde mi casa se me ha hecho más fácil pero no fue la celebración de verdad eso fue eso fue brincando anoche que te emocionaste demasiado y chocaste con algo como como fue bueno parece que ha sido alguna algún virus o algo así no sé quizá un morzuelo que me está saliendo que son cuídate víctor hito y sonó gracias gracias a hito y sonó